Omar Montes ha estrenado en Abierto en Telecinco El Principito, el documental que trata de su vida desde pequeño. Lo difícil que ha sido crecer del barrio, de dónde viene y cómo poco a poco ha ido consiguiendo su sueño. A los chavales del barrio les gustaba mucho fumar porros. Cogíamos las pastillas de avecren, las partíamos y hacíamos como que eran porros y se los vendíamos ahí a los muchachos. Pero para llegar hasta ahí ha tenido que ir pasando diferentes fases. Desde vender avecren como si fuera hachís o vigilar mientras otros robaban, pero con una sola regla. Según cuenta, para sobrevivir en Pan Bendito tienes que seguir las tres leyes, ver, oír y callar. Lo que yo no sé es cómo se colocaban y se hacían que estaban fumados. Yo creo que era un pedo psicológico, porque no me jodas tío, estaban fumando puto avecren. El documental ya estrenado en Amazon Prime explora el lado más personal de Omar Montes y contará con imágenes inéditas de su archivo personal. Dime en comentarios qué piensas de que Omar Montes pasárabe creen como chinas marroquís. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.